Hola a todas nuestras seguidoras, yo soy Elena Miranda y hoy aprenderemos dos funciones muy útiles de las aplicaciones de Facebook y WhatsApp. ¿Qué ha pasado que estás pendiente de la página que te gusta o del perfil de alguno de tus contactos para saber si tiene alguna nueva publicación? Pues ya no tienes que hacer esto, pues Facebook tiene una opción denominada ver primero que te permite estar al tanto de las novedades de la página o del perfil que te gusta. Aprenderemos cómo ver primero una página o un perfil de Facebook en la sección noticias. Para utilizar ver primero desde un perfil o una página vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, vamos al perfil de la persona o a la página. Como ejemplo seleccionamos la página de orquestando del Ministerio de Educación, pues estoy pendiente de que en los próximos días se anuncie el inicio de las inscripciones a los talleres de música gratuitos para escolares en todo el Perú. Segundo paso, pulsamos en los tres puntitos en la parte superior derecha de la página y seleccionamos la opción siguiendo. Ahora, para utilizar ver primero desde las preferencias de la sección noticias de tu página de Facebook, vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, abrimos nuestra página y pulsamos las tres rayitas de la parte superior derecha para acceder al menú. Segundo paso, nos desplazamos hacia abajo y buscamos la opción configuración y privacidad y seleccionamos configuración. Tercer paso, elegimos configuración de la sección noticias y pulsamos preferencias de la sección noticias. Cuarto paso, cuando se despliega la sección controla y personaliza tu sección noticias, elegimos la opción con la estrellita que dice priorizar a quien ver primero. Para elegir a las personas o páginas cuyas publicaciones no quieres perderte, pues las encontrarás siempre en la parte superior de la sección noticias. Quinto paso, ahora pulsa y selecciona la página o perfil que quieres ver primero de toda la lista que aparece y aparecerá sobre su foto de perfil una estrellita y abajo la frase ver primero. Ojo, podemos seleccionar hasta 30 personas o páginas para ver primero, pero ten en cuenta que el orden en el que aparezcan en tu sección noticias no tiene que ver con el orden en que tú la seleccionaste para ver primero. El otro día me pasaron por WhatsApp una deliciosa receta, pero cuando la quise preparar casi me desanimo de hacerla porque no la encontraba entre mis mensajes. Pero esto ya no me volverá a pasar porque ya aprendí cómo hacer para destacar o tener a la mano un mensaje dentro de una conversación por WhatsApp, pues esta aplicación tiene la opción mensajes destacados y aquí aprenderemos cómo usarla. Para destacar un mensaje en WhatsApp, debes mantener presionado el dedo sobre el mensaje en un chat y cuando aparezca el menú en la parte superior presiona el ícono de la estrella. ¿Y cómo hago para ver un mensaje destacado? Abres el chat de WhatsApp, vas a los tres puntitos en la parte superior y eliges mensajes destacados. ¡Listo! ¿Qué te parecieron estos consejos? ¿Te animas a aplicarlos o de repente ya los usas? Si tienes alguna duda, algún comentario, una consulta o quieres compartir con nosotros tu experiencia sobre temas de tecnología, escríbelos aquí abajo en el recuadro de comentarios. Además, te invitamos a que nos escribas sobre los temas que quieres que tratemos en este programa. Esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!